Maribel, pero no quiso hablar, iba verdaderamente consternada, y tenemos precisamente ese audio que tú diste. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Olivia Collins. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo ella se sentía? Lo que pasa es que ella, bueno, ellas son amigas de toda la vida, son más que hermanas. Ellas casi empezaron juntas su carrera, y si te fijas son muy similares sus carreras, pero además son, te decían hermanas, comadres. Entonces yo le hablé pensando que ya sabía. ¿Te parece si vemos qué fue lo que te dijo? ¿De qué recibes? No hay palabras, o sea, no hay palabras para eso. O sea, perder un hijo creo que es lo más grave, lo más horrible que te puede pasar en la vida. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué horror! ¡No lo puedo creer! No, 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 no hay palabras para describir eso, no, no. Vicky, lo siento, tengo que colgarte, voy a ver qué pasó. Perdóname, ok, y gracias. Qué fuerte escuchar a Olivia de esa manera, estaba desesperada. Estaba deshecha. Estaba deshecha, imagínate, una de sus mejores amigas, estar escuchando que perdió la vida a un pequeñito, porque era un niño que desde los brazos, desde que nació lo cargó en brazos, ¿qué te cuentas? Y en ese momento, bueno, ya lo que no pude sacar al aire, porque obviamente nada más saqué donde habla de la muerte, pero ella me dice, es que no es real, por favor, confirmamelo, no puede ser, esto es mentira, es broma de los medios. Ya cuando confirmó, dijo, en ese momento creo que ni se quitó ni la pijama, y se fue a ver a su amiga, que fue después cuando llegó como a la una de la mañana, ¿no? A casa más o menos, ¿no? Llegaría así como a la una y media más o menos, nosotros quisimos hablar con ella, ¿no?